Explicar qué es el posicionamiento web de una forma breve y atractiva. Ese es el objetivo del spot que ha ganado el primer premio de las Jornadas Comunica de la Universidad Miguel Hernández. Estas jornadas son un punto de encuentro entre estudiantes de Comunicación Audiovisual y profesionales del sector de la publicidad. ¿No os he enseñado el trofeo que gané en el torneo de pesca? Lo llevo en el coche nuevo, lo habréis visto en la puerta, el más moderno de la calle. Tu posición importa. Este es el lema del spot ganador de la segunda edición de las Jornadas Comunica. Lo han realizado tres estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández para una empresa de posicionamiento web. El reto estaba en explicar de forma breve y atractiva a qué se dedica esta empresa. Decidimos hacerlo de plasmar lo que es una comida familiar en el que el cuñado, el típico cuñado que lo sabe todo y que siempre intenta quedar por encima de ti y el protagonista lo que hace es, su foto está en última posición y lo que hace es cambiarlo, así cambia su posición, recupera su puesto y ya se siente muchísimo mejor. Entonces, el lema de la empresa es que la posición importa. En esta jornada se presentaron tres proyectos realizados por estudiantes de la UMH durante sus prácticas en empresas de publicidad de la provincia. El objetivo era que trabajaran codo con codo con profesionales del sector. Y que de esta forma puedan tener una experiencia profesional antes de que acaben el propio grado. Un primer paso para el mundo laboral te ayuda mucho a soltarte en este mundo. Experiencia, saber afrontar la presión, trabajar con gente profesional. El spot ganador de las Jornadas Comunica de la Universidad Miguel Hernández se proyectará en la gala de los premios ALCE, los galardones de publicidad más importantes de la provincia de Alicante. Y, además, recibirá una de las codiciadas estatuillas. ¡Gracias!